Los 6 mejores productos para lucir una gorra Yankees de hombre Esta gorra de béisbol es impresionante. El diseño en gris y negro es muy elegante, y el logotipo de los New York Yankees en la parte frontal es genial. La gorra está fabricada con materiales de alta calidad, y se adapta perfectamente a mi cabeza gracias a su banda de estiramiento. El cierre de botón a presión hace que sea muy fácil de ajustar y quitar. Además, es muy cómoda de llevar durante horas, tanto si estoy jugando como si la llevo puesta en mi tiempo libre. Definitivamente, una de las mejores gorras de béisbol que he tenido. Este gorro de New Era es absolutamente genial. Soy un gran fan de Batman, por lo que cuando vi esta gorra con el logo en relieve en la parte delantera, no pude resistirme. Está muy bien confeccionada y se ajusta perfectamente a mi cabeza gracias a la tira de snapback. Los colores son vivos y se han mantenido intactos tras varios lavados. También es ideal para los niños debido a su tamaño. Si eres un fanático de Batman o simplemente necesitas un gorro fresco para complementar tu estilo, este es el gorro para ti. Me encanta mi gorra de los Yankees de Nueva York. Es perfecta para complementar cualquier look casual y deportivo. Su diseño snapback es cómodo y se adapta perfectamente a mi cabeza, y la calidad de los materiales es excepcional. Además, el logotipo gorra es elegante y auténtico. Sin duda, es una excelente adición a mi colección de sombreros. La recomiendo absolutamente a cualquier fanático de los Yankees o del béisbol en general. Es una gorra imprescindible en cualquier guardarropa. Este gorro con visera de apóstrofe 47 Brand es sin duda mi favorito para usar mientras hago deportes al aire libre. Me encanta su diseño clásico de béisbol, lo que hace que sea fácil de combinar con cualquier conjunto de ropa deportiva. El ajuste es perfecto, se ajusta firmemente pero sin apretar demasiado, lo que lo hace cómodo de usar durante varias horas. Y lo mejor de todo es que el material de alta calidad es duradero y resiste bien el desgaste diario. Definitivamente recomiendo este gorro con visera a cualquier fanático de deportes que busque un accesorio práctico y de calidad. Realmente estoy impresionado con mi gorra apóstrofe 47 Brand de los New York Yankees. El ajuste es perfecto y me encanta el material sintético, ya que es resistente y fácil de limpiar. La combinación de colores es genial, y el logotipo bordado se ve increíblemente nítido y claro. La gorra es cómoda de usar todo el día, y no me causó ningún dolor en la cabeza ni irritación en la piel. Si eres fanático de los Yankees, definitivamente tienes que tener esta gorra en tu colección. Recomiendo altamente esta gorra para cualquier fanático del béisbol. Esta gorra de New Era para niños es genial. Tiene un ajuste perfecto gracias a la banda de ajuste trasera. Me encanta el diseño con los colores y el logotipo de mi equipo favorito. La gorra es de alta calidad y duradera, lo que significa que puedo usarla para practicar deportes o simplemente para lucirla en un día casual. Incluso después de lavarla varias veces, la gorra sigue luciendo como nueva. En resumen, una gran compra para cualquier joven fanático del deporte. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.